No adopte, compre estos perritos, perritos de 2.500. Quietos, ahí hasta el final les traemos los mejores perros baratos de Bogotá. ¿Por qué estamos acá y dónde estamos? Estamos en Kennedy, la principal de bomberos. Se llama la perrada del mono y porque hay perros a 3.000 pesos. No. Eso es, y en las redes sociales. ¿Qué miramos? La perrada del mono, mire, carga 79, número 41C, 18 Sur. Al lado de la estación de bomberos de Kennedy. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo estás? Venimos a comprobar que hay perros de 3.000, ¿es cierto? Sí. Perro de 3.000. Cebolla, salsa y papa. También hay de 4.000. Con queso. O sea, lo adicional es el queso, luego el perro americano de 5.000. Y hamburguesas de 6.000. Mira, más cara es de 11.000. No, aquí con 45.000 hacemos esperolos. Hacemos maravillas. Danos un perro sencillo, por favor. Un perro americano para comprobar. Americano, muy bien. Y probemos las hamburguesas, ¿no? Una sencilla, entonces Danos es una sencilla. Este es de 5.000. Uy, pero o sea, tiene una pinta. A ver, me cae la piña. Tenía pinta de esos perros que no se comían borrachos. Van a salir a rompear. Sí, sí, sí. Pero es el de 3.000. ¿Lo espero para morder o voy mordiendo? Va mordiendo, va mordiendo. De 5.000 es económico, pero no tan económico como de 3.000. Perro de 3.000. Lo que cambia básicamente es la salchicha. Porque el resto tiene lo mismo, ¿cierto? No tiene que hacer. Ah, no tiene que hacer. Por 3.000 perros está una chimbada. Es un desbarenido. No, no. Está bacano. ¿No sabe feo? Pueden haber perros más costosos, lo que quieran. Pero yo creo que los perritos callejeros así son mis favoritos. Es una maravilla. Uy, de verdad. Además, ¿cuántos me puedo comer? Un montón. El otro día un man en un video decía que echaban cebolla cruda en un perro caliente. Y decía, ay, si la cebolla no es caramelizada, no es el sitio. Papi, de manera de ir acá. Se ve a flor. Se ve a flor. Los otros únicos puntos que tienen tienen. Tienen un punto en galerías, en Roma, en Esgalán, este de bomberos. Por este sector ya hay hartos amigos, seguidores, suscriptores que se reporten ahí en los comentarios. Aquí al lado queda el lugar donde vencen las hamburguesas de la COVID, ¿no? El camión. Deberíamos pasar a Milana, si quieres. ¿Milana mía? También. Vamos. Vamos a probar la hamburguesa y nos vamos a la COVID. 6.000 pesos. Voy a pagar mientras que usted muere. Págalo. Voy a contarles algo. Es un secreto. Primero, si tengo un billete de 100.000 en mi madre. 14.000. No, Dios. Van a pagar con un billete de 6.000. ¿Tienes un billete de 100.000? ¿Sí tiene? Ah, vale. Quiero decirle algo. ¿Cómo está? Me cago con el perro. Sí, sí, sí. Venga la muerta. La salta está buena. Pero el perrito es el campeón de acá. ¿Quién? El perrito es un hit. Yo les recomiendo que se pidan uno sencillo y de paso uno americano. Con dos usted queda melo. No es para primera cita, es para parche de amigos. Restaurantes tan baratos que nos alcanzan para dos. Primera vez en la vida. ¿A dónde vamos ahora? Unos pasos más adelante está Hamburguesas del Camión. Como cinco casitas más adelante. ¿Dónde venden la hamburguesa, la COVID? Vamos a ver qué tiene la COVID. Ellos también tienen varios puntos. Les he visto uno cerca al hospital de Kennedy. ¿Sí? Muy cerca. Y este. Ok, vamos a ver. Vamos. ¡Ela Monstruena! Somos famosos. Aquí sí somos famosos, pero... Me siento mal llegando con una hamburguesa. Desde donde es la competencia, además. ¿Van a comer hamburguesa o qué? Sí, para eso. Sí, obvio, obvio, obvio. Bueno, les vamos a gastar hamburguesas para que vean. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Seis? Ya, pero ahí se cierran estos seis. Los clasificados porque... Ahí centaditos, ahí centaditos. Me sentí profesor. ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¿Todo bien o no? Entonces hay hamburguesas clásicas desde 3.900. 3.900. Esa la COVID, que es la famosa 6.900. Ah, dos por 5.900. Entonces tres de esos. Ah, y este también. Pero les va a sobrar... ¿Una de estas? Una de estas y una de estas. ¿Una de estas? Y dos vasitos de más. ¿Y la COVID para nosotros? La de esta boleta en combo, la COVID. ¿En combo? ¿Cuánto vale en COVID? En combo. En combo, en 10, 4, 5. Listo, la COVID en combo. 6.900 la COVID porque tiene huevo. Que tiene carne, queso, dobleto, sinetomada, tomate, cebolla, lechuga, huevo, salsa camionera. ¿Cuánto llevan acá? ¿Cuánto? ¿Cinco años? ¡Ejo de madre! ¿Cuánto es? 36.200. 36.200. Estos chinos casi nos hacen pasarnos del presupuesto. Casi no nos fían. Y acá les gastamos a ellos. Nos comimos nosotros una hamburguesa. ¿Y cuánto fue? 36.200. O sea, sobran del presupuesto plata. ¿Cómo hace que estamos comiendo? Pues sí. Nosotros nos dedicamos a comer. Venimos de allá del perrito de 3.000. ¿Conexen el perrito de 3.000? No, 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 ¿cómo comió? Por acá, sí, sí, sí. ¿Qué correa ellos te dan ustedes? ¿Cuál es esta que la bota? Ah, qué bien. Pensé que era el inén. ¿Qué pasa? Ay, no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, no, no, no. Yo soy tía allá. Yo soy tía allá. Ay, ¿sabía? Sí. Y mire. Y mire. Pilas, pues, venga, yo la lloro a repartir, si quieres. Venga, sí. ¿Cuál es la COVID? Esa es la COVID. Esa es la COVID. Pero yo voy a poner esta acá. Y ese es... Vamos a empezar por acá. Miren, nos alcanzó tanto. No la vamos a borrar todavía. Ahorita me las devuelven. Bueno, hay muchos... Él tiene que irse, entonces le vamos a empacar. Métale un mordisco y arranca. Pero duro. Para que nos diga cómo le parece. Para que salga aquí corriendo, mi hermano. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Ahí se la empacan. Hágale todo bien. No, esta es la COVID que tiene huevo. Y yo, ¿qué voy a comer? Ay, pobrecito. Voy a echar a ver. Bueno. ¿Quién le va a pegar el mejor mordisco? Espere, vamos por... Por acá, por acá. ¿Cómo es tu nombre? Arranca Andrés con el mordisco estudiantil del año. Mención de honor. Más o menos, más o menos. ¿Nombre? Sara. Sara. Ay, será igual que mi mamá, Dios mío. No va a quedar mal. Hágale, pues. A ver, el mordisco estudiantil 2022. Ay, más o menos, hay más o menos. ¿Tu nombre? Jean Paul. Jean Paul. Va Jean Paul, hágale. ¡Eso! No, vean el mordisco de ratoncito. ¿Dónde están los sueltos por acá? ¿Tu nombre? David. David, hágale. Muerda fuerte. Juan, hágale, Juan. Hágale, mordisco. Juan tiene cara de juicioso. Me van a enseñar con lo que no me decente mente. Y Toño, de 11-1. Yo soy de 11, ven. Uno, dos y tres. Aprendan, ¿sí ven? Aprendan. Claro, que otro llegó, trajeron invitados, refuerzos. A ver, por el mordisco estudiantil del año. Uy, parce. No, borren eso que me dejó sin trabajo. COVID porque tiene huevo. 6,000 vale la COVID, ¿no? 6,900. ¿Cuánto? Bueno. Ay, estoy bien para lo de Wanda, ¿no? ¿Aguanta la hamburguesita? Está deliciosa. ¿Les gustó? Claro, está buena. Ya vieron. La dirección exacta de acá. Se van a trasladar un poquito más hacia, hacia para allá. Hacia para allá. Pero seguramente los van a ubicar. Se llama El Camión y tiene un aviso donde dice la COVID. La que tiene huevo. Son súper famosos aquí en Kennedy. Capítulo, dos restaurantes invitados especiales. Me sentí en el colegio Kennedy en mi casa. Y no nos pasamos del presupuesto. No, estoy muy ofendido. Recomienden más lugares para comer así, invitar. Estos chinos estudiantiles. Muchas gracias, muchachos. Buen provecho.